Como parte de las acciones de la Estrategia CEGEIA en tu Comunidad, la Secretaría de Educación del Estado realizó una jornada de activación física en la que participaron más de mil personas, entre niñas y niños, docentes y autoridades escolares, de siete escuelas de nivel preescolar en el Centro Regional de Desarrollo del Deporte en Humán. Durante el evento, Madres, Padres y Tutores de los colectivos de los Centros Educativos Bernal Díaz del Castillo, Luis Rosado Vega, Niños Héroes, Amado Nervo, Miguel de Cervantes Saavedra, Fernando Montes de Oca y Narciso Mendoza hicieron los ejercicios dirigidos por la Coordinación de Educación Física. La Coordinadora General de Programas Estratégicos Lida Espejo Peniche y el Alcalde del Municipio Anfitrión Gaspar Ventura Cisneros, acompañados de diversas autoridades educativas, entregaron las medallas y reconocimientos Yucateco Distinguido a las maestras María Elena Sánchez Mendoza, Elsie Cabrera Alpuche y el atleta Mauricio Canul Facundo. En otra información, la CGI entregó equipo de cómputo, mobiliario escolar, kits deportivos y material para laboratorio de la Escuela Secundaria y Preparatoria Serapio Rendón, turno matutino y vespertino, respectivamente. Acompañado de la Directora General de Educación Básica Linda Basto Ávila, la Directora de Secundaria Brenda Ruz Durán y autoridades escolares, entregó 20 computadoras, 3 proyectores, 5 microscopios, sillas para laboratorio, mobiliario escolar y kits deportivos. Tele Yucatán te informa.